Hola chiquis, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy 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 bien, súper bien Perdona que me río, pero es que justo tengo a Eric sentado enfrente porque no quería ponerlo aquí para que no le diera así la luz Y he dicho hola, tal vez se ha asustado y me ha dado mucha risa, pobrecito mío Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien Bueno, hoy os traigo un haul de estos que tanto nos gustan porque a mí por lo menos me encantan O sea, no sé, yo veo los hauls y luego acabo pecando Pero me doy cuenta de que luego lo hago yo para vosotros y así acabáis vosotros pecando también Bueno, el vídeo de hoy es un haul, como estaréis viendo por el título, de Shane O Shane, Shane o Shane o Sin o como se diga Vamos, yo digo Shane y ya está Y es un haul de cosas de casa, de hogar Hay un poco de todo, pero casi todo es de cocina Pero vamos, son cosas súper baratas Que como siempre estoy haciendo los vídeos ahora, ya que se van a no mejorar bastante Os voy a dejar por aquí la foto Cuando lo tenga en la mano y esté hablando de ello Aquí vais a tener la foto del producto Aquí abajo su precio Y ya está, porque cuando os robamos también el precio de la talla, que yo me haya pedido Así que sin más, comenzamos Como veis son un montón de cosas Son un montón de cosas Pero súper baratas y súper bien O sea, os voy a ir enseñando según vaya cogiendo de la caja En primer lugar os enseño estos cortadores de galletas Que vienen un montón Y vienen por un lado Por una cara tienen el lado redondo Y por otra cara tienen como así, como honditas, ¿vale? Esto es para cortar galletas O incluso, yo que sé Si queréis que os quede algún sandwich así bonito Pues para cortar el pan de molde así con esta formita Queda muy cuco Vienen un montón Y os estaréis viendo por aquí el precio Porque todo es súper, súper barato Además, como hice un pedido A partir de que es de enero En su app, no Pero en la propia página de golf Tenéis códigos de descuento del 20% O sea, sobre los precios ya rebajados Son chollazos Cogí esto de aquí Que me hizo mucha ilusión Que cuando lo veo a Yanni me dice ¿Pero no tienes el móvil? Sí, tengo el móvil Pero, vamos, yo todo lo que veo rosa para la cocina lo cojo Y es esto de aquí Que sin más Uy, Dios, están riendo, viendo Que sin más le pones la pila Que no se la he puesto todavía Y te puedes darle para los minutos y los segundos ¿No? Entonces tú a lo mejor metes una pisa de hondo ¿Verdad, Erick? Y le das Marcas 8 minutos Y esto cuando termina Pues suena ¿Verdad, cariño? Estos colgadores de aquí Que me parecieron súper cucos Son adhesivos Y los cogí para la habitación de mi niño ¿Verdad, cariño? La habitación de Erick Y son para ponerle a lo mejor dentro del armario O por fuera Porque como tengo el maldito gotele Que yo no sé cuándo se va a acabar ya Lo de las casas con gotele Pero en el gotele no pegará Imagino Pero bueno Que estaban muy chulos Vienen tres Y súper baratos también Esto cogí dos Que son exactamente iguales Y como estaréis viendo aquí Pues ya veis el uso Pero tiene por aquí un adhesivo Que no lo voy a despegar mucho Y se pega pues en la pared Que normalmente las cocinas Sabéis que son pared de azulejo Y es para poner el palo de la fregona De la escoba De lo que queráis Y la verdad que mola un montón Y sobre todo es que es rosa Ya está Dejámoslo ahí Esta cosa de aquí Que también pues es rosa Como toda mi cocina ¿A que sí? Pelusa Si es que a mi hijo le llamo pelusa Se pone aquí el grifo Que esto es de silicona Y lo que hace esto Es permitiéndonos la opción De como estaréis viendo aquí De que salga de forma normal O cerrando esta clavija de aquí Pues que salga como si fuera una ducha Que es Vamos Me parece genial Cogí esto Que bueno Sin más Es súper simple Porque es una cosa de estas Para las tartas Y para las masas Para cortar la masa Son súper baratos Estas bolsitas Porque yo tenía mucha intención De hacer palmeritas Y todo casero Entonces para meterlo Para que se conserve mejor En estas bolsitas Así como de panadería Tan cookies Que me encantaron Cogí Creo que cogí tres en total Creo que sí que son tres Lo que pasa es que dos Me los han mandado juntos Creo que son tres No sé Pero bueno Son igual unos palitos Que se ponen En la Lo diré Se ponen en la pared De la cocina Y pues puedes colgar cositas ¿Vale? Es que así desmontado No vais a ver mucho la gracia Pero aquí en la foto Se ve perfectamente Esto Que creo que lo compraré Más grande Porque mi intención Es dejarlo puesto En la encimilada De la cocina En un lado Y es la típica Mantita así De silicona Que también viene en medidas Pero bueno No sé yo si usaré las medidas La verdad Simplemente lo quería Pues para estirar masas Que muchas veces No Uso una bandeja Porque no tengo una superficie Así Más lisa Esto de aquí Que también lo cogí Porque era rosa Pero es que era muy cuqui Oye Lo que pasa es que no Lo he conseguido yo Colocarlo De verdad Pero vamos Es así Y como veréis aquí Pues es para poner Las tapas de las ollas Oh Dios Me he pillado el dedo Accidentes en directo Pero bueno No pasa nada Porque yo desde que soy madre Soy más fuerte Mirad Aquí lo tengo ¿Vale? Muy cuqui Con la colita de la sirema Luego estas cosas de aquí Que son para hacer Como veis aquí En una tarta En un bizcocho Lo que sea En un bizcocho El mismo Hijo Le echas azúcar glass Y haces la formita Tienes aquí todo Happy birthday Así Happy birthday Y todo Muy bien Compré este rodillo Que en realidad Es un palo de madera simple ¿Verdad hijo? Mirad A mí tampoco me gusta Es una cosa muy simple Pero que creo que será muy útil Este rodillo Que este sí que me enamoró Reconozco que para los precios Que tiene Sí que era un pelín más caro Que lo que suelen costar las cosas Pero es que mirad Qué formas tiene Que es que esto directamente Te haces una masa de galletas Le das con esta formita Las cortas con el cortador Y para el horno Y tienen que quedar preciosos De hecho las tengo que hacer A ver si me vendo Esto de aquí Para cuando empiece Con la alimentación complementaria Que aún le queda tres meses Pero bueno Poco a poco Yo voy viendo cosas Y las voy cogiendo Cogí esto de aquí Que es como veis aquí Es una silicona ¿Vale? Con forma de estrellita Y aquí pues digo Bate un huevo Con unas espinacas Por ejemplo Lo echo aquí encima Y me salen como Unas especies de Mini tortillitas Con forma de estrella No sé Me pareció súper mono Esto de aquí Que se lo vi a mucha gente Y mi madre Tiene uno Y me dijo Que era lo más de lo más ¿Vale? Que simplemente Tiene aquí Las cuchillas Entonces cuchiras Así Y te tritura todo ¿Verdad hijo? Te tritura todo Te tritura carne Verduras Almendras Lo que tengas que triturar Todavía no lo he probado Lo tengo que probar Para ver si de verdad Es tan efectivo Como dicen Pero vamos Las cuchillas Son súper afiladas Unos moldes Que son para hacer Como una especie De piruleta De chocolate Que yo creo que incluso Se pueden hacer también De bizcocho Es verdad Que tendría que tener 80 moldes de estos Para hacerlas de bizcochito Por ejemplo Pero no sé Yo cogí estas cosas Porque ya estoy pensando En el bautizo de Eric Y a lo mejor En su futuro cumpleaños Y tener cositas De este tipo De repostería Pues siempre vienen bien Esta cosa Que es lo más sencillo Del mundo Pero no lo encontraba Y como siempre A veces Se queja Como siempre A veces Hay colores para elegir Y te lo mandan al azar Y bueno pues Me toco amarillo Que tampoco me disgusta La verdad Las cosas como son Yo cogí esto Que me parece una cosa Súper curiosa Para lo que os digo Igual Para cuando Eric Empiece con la alimentación Complementaria Es un set Viene esta brochita Pequeña Y vienen cuatro botes Así Que son para echar Un huevo Y lo metes A lo mejor En la olla Con agua hirviendo ¿Vale? Creo que lo voy a probar Antes de que Eric Empiece Viene su corazón El redondito Así normal Y la estrella Bueno La pelusilla gorda Ha dicho Que quería grabar Con mamá ¿Verdad? Que quería grabar Con mamá Bueno Luego también Cogí esto de aquí Que es Lo típico Para pinchar el bizcocho Para ver si está bien hecho Pero tenía una magdalena arriba Me pareció súper bonito Y también muy barato Esta cosita Que es para separar La clara del huevo ¿Eh? La clara de la yema La clara del huevo Igual Lo tenían para elegir En varios colores Pero que te lo mandan a gastar Y me tocó rosa ¡Qué suerte! ¿A que sí, pelusi? ¡A que sí! ¡Qué suerte! Que nos tocó rosa Al igual que esto Que también mandan a gastar Que es una cosa Que pela pipas Yo lo tengo que probar Pero Porque no sé Me resulta muy curioso El mecanismo de esta cosa No sé Se supone que Me metes la pipa por la boca Y la pela Básicamente Yo no No estoy yo muy convencida La verdad De que esto funcione Pero lo tengo que probar Bueno Estos pedidos Que los vais a ver aquí Porque así desmontado Pues como que ni se ve Ni nada ¿Verdad cariño? No se ve la forma que tiene Pero son dos soportes Para los cepillos eléctricos Que verdad Que siempre los tengo En el lavabo Y como que es mucho mejor Tenerlos en el soporte Escucharos Que tengo un montón Pero es que me robaron el corazón Os lo juro O sea Vais a ver la foto aquí Y la verdad Que las veo súper grandecitas Y de buena calidad Y me encantaron ¿Tienen miedo? Son como una pala De estas de la obra Yo que sé Como una pala De toda la vida Mira O sea Vienen así Redonditas Y más cuadradas Me parecieron súper chulas Y bueno Tampoco parece Necesivamente cara Y luego Cositas de estas Para meter las infusiones Que vamos A veces compro infusiones De estas Que vienen sueltas Y oye pues No es lo más cómodo Del mundo Y con esto pues Te lo facilita mucho Que por cierto Cogí ese Este hombre así cansado Que me tocó en rosa Así Para ponerlo así En el filillo de la taza Este Que es una flor Como una macetita Que me tocó azul Estos papeles Que son para hacer hamburguesas O más bien para Pues para poder conservarlas Y bueno Yo los cogí Porque yo soy muy chef O sea Yo Es que si no me seguís por Instagram No lo sabéis Pero yo soy muy chef Me encanta cocinar Y desde el confinamiento Mucho más Esto de aquí Que se lo vi a patricienta Y por eso lo compré Que ella por lo visto Pone aquí como arroz Y lo giras así Y se hacen bolitas de arroz Me parece súper curioso Y digo bueno Pues por probar Que no quede Esto de aquí Que es el señor rallador Bueno rallador No sé Pero para por ejemplo Con las espinacas La lechuga El repollo Y todo eso Para rallarlo así finito Viene genial Y encima Pues eso Que es rosa Esto de aquí Me lo mandasteis un montón Por Instagram Porque os dije Que si veíais cosas rosas Que me las mandaseis Por favor Y me enviasteis muchísimo Esto que ya lo había pedido Que es este Para moler pimienta El pimienta Pimienta Ay como se dice Pimientero será ¿No? Bueno Para moler la pimienta Parece esto que haces así Que justo no tengo pimienta De esa negra En grano Que lisa Pero bueno Rosilla Que ya sabéis Pues que Me encanta Es que Es cerilla Esta típica Para hacer el sushi Que todavía No he aprendido Pero personalmente A mí no me gusta O sea No es de las cosas Que yo digo Ay me muero por irme A comer A comer sushi O lo que sea De hecho muchas veces Voy con mi familia A comer al wok Y yo no sé Mi hermana Mi cuñada Y a mí se llenan El plato de sushi Pero a mí No me llama La verdad Donde se ponga Un plato de potaje A mí que me quiten el sushi Pero Quiero aprender a hacerlo Pues porque obviamente A Y a mí le gusta mucho Así que bueno Ya os iré contando Y nada Sin más Ya hemos terminado El super vídeo Larguísimo Que esperamos Porque al final Se ha unido El pequeño Eric Esperamos Que os haya gustado Muchísimo Y deciros Que todo lo vais a tener Aquí abajo Todos los precios La referencia No sé muy bien Cómo lo pondré ¿Qué pasó? Y que nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo Chao Y adiós Chao